La recreación fue realizada por la cineasta Linda Friedman. La separación de niños inmigrantes de sus padres ha destado críticas y protestas de activistas por diversos motivos, incluyendo la decisión de autoridades de obligar a los infantes a representarse a sí mismos ante el juez, a pesar de su desconocimiento sobre temas legales. La organización Immigration Counseling Service y la cineasta Linda Friedman recrearon, con un ex juez verdadero, la forma en que están presentándose los niños en las cortes migratorias. Aunque el video es una recreación, la información que se utiliza es real, incluyendo transcripciones de las audiencias de los menores. El video, no acompañado, solo en Estados Unidos, muestra al ex juez de Oregon, William C. Snufer, retratando al severo juez de inmigración que pregunta a varios niños latinos si saben quién o qué es un abogado. Los pequeños responden que no saben lo que es un abogado ni siquiera si tienen uno, estos son procedimientos de deportación. ¿Entiendes de qué se tratan estos procedimientos aquí en la corte? Pregunta Snufer. ¿Sabes que es un abogado, no? ¿Tienes un abogado, no? El demandado está presente en el tribunal, pero sin un abogado. Hay 2,300 casos de niños separados de sus padres, pero la reunificación, además del problema en las cortes, tiene una nueva condicionante, pruebas de ADN. No sabían lo que era ver la luz del día. 5 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Ustis ajusta políticas para referir casos de inmigrantes a ICE. 6 de julio de 2018 ¿Cuáles son los perfumes de hombre más vendidos del 2018? 2 de julio de 2018 Campaña busca cambiar la denominación de «Tentro de detención» a «Prisión». 6 de julio de 2018 Los cuatro mejores perfumes de hombre para atraer a las mujeres 13 de agosto de 2017 El abogado de ICE que robó identidad de inmigrantes para obtener dinero 5 de julio de 2018 Las mejores cuatro ampolletas de placenta para devolverle la salud a tu cabello 3 de julio de 2018 Los 2,500 inmigrantes que Trump reclama a Barack Obama 5 de julio de 2018 Los mejores seis suplementos de calcio para la salud de tus huesos 2 de julio de 2018 Trump afirma que redadas de ICE son como liberar una «zona de guerra» 5 de julio de 2018 Los ocho mejores «rosarios» para las personas católicas 3 de julio de 2018 Trump exige que el Congreso «corrija» las «insensatas» leyes de inmigración. 5 de julio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 El vídeo que recrea como los niños inmigrantes se enfrentan 5 de julio de 2018 El желadito Se escuchar ... ... Se escuchar ... ... ... ¡Suscríbete al canal!